¿Qué es la sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y alcantarillado? ¿Qué es la sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y alcantarillado? ¿Qué es la sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y alcantarillado? ¿Qué es la sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y alcantarillado? Lo cual se hacía como inviable en el pasado pero hoy tenemos la sostenibilidad financiera de las empresas de agua potable basada principalmente en tarifas a los usuarios. Lo importante del caso es mostrarle a muchos países especialmente a algunos asiáticos y países del África e incluso a otros países latinoamericanos que no han hecho la tarea de que los pobres pueden pagar por el agua. Algo que se considera pues muy inviable en muchos países. Entonces teníamos digamos en el mismo Latinoamérica los casos de Venezuela o Argentina o Santo Domingo donde las tarifas han perdido una capacidad adquisitiva radical del 70% en términos de 10 años por falta de incrementos por inflación. Y los gobiernos, algunos han creído, los nuevos gobiernos sobre todo han creído que el problema es de pobreza y que las tarifas no se pueden incrementar para no perjudicar a los pobres y han terminado perjudicando a toda la sociedad. Entonces era muy importante mostrarles que las tarifas, que los pobres pueden pagar por el agua y que eso es lo único, la única forma de garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas de agua potable en el mediano y largo plazo. Entonces no solo es mostrarles la experiencia colombiana sino también aprender mucho. Una de las cosas que Colombia tiene mucho que aprender es en el sector de agua potable tiene que ver con las zonas rurales y comunidades pequeñas que en Colombia están muy abandonadas. Nos han mostrado casos muy ejemplarizantes de otros países. Nos explicaron por ejemplo que el 30% del abastecimiento de agua potable en Centroamérica lo realizan comunidades rurales con una calidad aceptable. Y el tema de la gestión del agua. Colombia tiene una institucionalidad importante en la gestión del recurso agua pero claramente tenemos mucho que aprender y tenemos retos enormes con las demandas, por ejemplo, del sector minero de agua que van a competir con las ciudades en términos de la cantidad de agua que requieren. Gracias. 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 Gracias.